Hola a todos y a todas, estamos en Francia, en la brocante, la brocante quiere decir como, bueno no me acuerdo como se dice en español, el mercado de pulgas o cuando hay vacía garaje, cuando se venden muchísimas cosas que no tienen mucho valor para los que venden pero que tienen más valor para los que compran esto y entonces se pueden encontrar de todo, bueno la mayoría de las cosas son siempre como en todo, mucha ropa y también pues muchas cosas muy antiguas como libros, como a veces juguetes, videojuegos antiguos, bicicletas, cualquier herramienta se puede comprar incluso lámparas de todo, sillas, uno puede comprar todo lo que sea y en Francia cada pueblo hace eso cada fin de semana entonces digamos este pueblo va a ser este fin de semana que venden cada año hace un pueblo digamos un solo fin de semana cada año o dos fines de semana por año un pueblo va a tener su mercado de pulgas que digamos así que cada fin de semana hay que ir a otro pueblo para ver otro tipo de mercancía y entonces pues yo la verdad como no compro mucho solo voy a veces para ver cosas antiguas pero más porque no hay mucho que hacer un domingo son todos los domingos en la mañana entonces es súper interesante lo que se hace en Francia no sé si se hace en otros países europeos pero me imagino que sí y entonces si podemos ver mucha muchísima mercancía de todo o sea me ha pasado a veces de comprar aquí cosas baratas no sé un cable hd o un control para videojuegos como aquí venden todo y se puede negociar se puede regatear se puede hacer de todo es muy 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 interesante y ya entonces si van a visitar a mes pues saben que conmigo pueden conocer estas bocons y comprar muchas cositas para todos entonces tampoco voy a mostrar todo pero es muy grande hay muchísima gente y muchas cosas mire por ejemplo esta dura en peluche si tienen hijos hay muchos juguetes entonces y la verdad de todo para todos y es la única manera de poder negociar en francia porque generalmente en francia no se negocia pero aquí sí se puede y a veces lo que hace gente aquí a muchos hacen negocios digamos hay gente es como cazadores de pro con se dice que son los cazadores que por ejemplo vienen acá para comprar algo a dos euros y venderlo a 500 euros a veces eso pasa por ejemplo hubo historias de personas que compraron aquí añillos a dos euros y que era de diamante de verdad y lo vendieron a 100 mil euros pues pasaron casos muy pocos pero pasaron casos que se puede encontrar una una perla rara una un oro un diamante se puede encontrar con suerte obvio porque todo es suerte en la vida entonces si muchos vienen aquí para comprar videojuegos a 5 euros y venderlos a 50 euros y algunos ganan mucho dinero haciendo eso bueno con habla de videojuegos aquí tenemos una lista grande de muchos videojuegos antiguos por ejemplo de super nintendo y algunos son muy baratos como otros más caros entonces hay mucha elección porque hay mercados de todo no sólo ropa y entonces a mí me gusta particularmente los videojuegos tengo incluso un canal de videojuegos lo bueno es ver a veces cosas nuevas como antiguas y es como todo a veces habrá cosas más caras como cosas más baratas como de tener suerte aquí por ejemplo está el xbox 360 hasta la super nintendo la sega saturn la nintendo 64 no sé si conocen todos esos videojuegos voy a preguntar a ver si tienen nintendo 64 no sé si conocieron con mario y todo bueno 64 no está pero igual están los de la nintendo ds también y bueno a veces hay que preguntar el precio porque no todos los precios están pero hay que preguntar igual no estoy interesado quería ver un poco de 64 y no está y aquí está la ds con muchísimos juegos y otros que están ahí vendiendo ropa o peluchas al lado bueno ya no conté más también hay muchas reliquias entonces ahora pues si te ha gustado el vídeo no olvides poner un like suscribirte y yo voy a seguir viendo si encuentro un diamante hasta luego ahora como están son las 10 y casi 10 de la noche y todavía es de día en mi linda ciudad bueno de día entre comillas porque aquí el sol se oculta como las 10 y media de la noche está muy oscuro todavía podemos ver que hay un poco de sol y eso que son las 10 y 5 casi 10 de la noche entonces son como tres semanas que hay en junio que en el que el sol está en su apogeo de noche y que termina más tarde el día aunque obviamente a partir de julio agosto baja mucho y en vez de las 10 de la noche y media se pone de noche como a las 9 de la noche en agosto ya a las 8 7 ya se baja se baja mucho el sol pero si todo al mes de junio en general el día dura 16 horas de sol y vemos que estoy en camiseta que aquí no hace frío así que mucha gente en bogotá me dice pero en tu ciudad hace calor frío perdón pues si en mi ciudad hace frío pero existe un verano que son tres meses en el que nadie va a morir de frío mientras que en bogotá a las 10 de la noche vestido así sería morir de frío y obviamente ya muy de noche con la gente muy en la cama mientras que aquí a las 10 todavía bueno no estoy en la mejor calle pero está mucha gente en los bares bueno si te ha gustado el vídeo y que este es todo todavía esté vivo a las 10 y 10 de la noche hasta las 10 y media está más o menos así luego ya muy de noche no olvides poner like y suscríbete al canal hasta luego